El Viento Condenados a no verse No se dejaron de amar El cielo tendió sus manos Llorando de compasión Por eso es que en cada zarón Te ves a la luna y sol La noche vive entonando El canto de aquel amor Color de olvido y de llanto La luna penando al sol La noche vive entonando El canto de aquel amor Color de olvido y de llanto La luna penando al sol La noche vive entonando El canto de aquel amor Color de olvido y de llanto La luna penando al sol Vaname la luna Dame tu cordura Que con tu hermosura Se vuelve loca hasta la locura Quiero ver contigo Dame tu cariño Escucha el lamento del corazón Que se llama el grito Dame tu Dame tu Ay, de la luna Enamorada del sol Le dio un mensaje al lucero Para cantárselo al sol Toda la vida contigo Llévame siempre en el alma Que un corazón malherido Es sincero cuando amas La noche vive entonando El canto del viejo amor Color de olvido y de llanto La luna venando al sol La noche vive entonando El canto del viejo amor Color de olvido y de llanto La luna venando al sol Para la luna Cordura Que con tu hermosura Se vuelve loca hasta la locura Llévame contigo Cariño Escucha lamentos del corazón Que te llama grito No Jurado No Jurado kleine ¿XUS 24 40 Final 43 48 60 60 Chau.